¡Hola! En la itinerada de hoy es el turno de conocer el Salón Comedor. ¡Acompáñenme! El mobiliario del Salón Comedor está elaborado en madera de caoba tallada y se compone de dos aparadores incrustados en la pared con cubiertas de mármol, pequeñas repisas y adornos de bronce colocadas a los lados de la chimenea. Esta a su vez simula tener llamas que se elevan y terminan en repisas que conectan directamente con el revestimiento de madera que cubre los muros y el techo de la sala. Un mueble cancel que abarca todo un muro y está decorado con una celosía en la parte superior. Esta se refleja en un espejo colocado en su interior y aumenta visualmente la profundidad del comedor. Las puertas laterales del trinchador están pintadas sobre fondo de oro con dos alegorías, primavera y otoño, realizadas por el maestro catalán Ramón Pecanto. Al centro encontraremos un magnífico trabajo de emplomado con motivos florales y debajo de él, el torno que comunica con la cocina. Una lámpara de fabricación europea con luces que iluminan cubiertas con pantallas de racimos de uvas. Por último tenemos la mesa, 12 sillas y una periquera o silla infantil, todas ellas tapizadas con piel y decoradas con dahlias, que eran las flores favoritas de don José Luis Requena. El comedor absorbe al visitante en una atmósfera casi mágica, llena de naturaleza. Muchos podrían asegurar que es una de las salas más emblemáticas de la colección Requena, sin embargo aún tenemos un largo camino por recorrer, pero esa historia será parte de nuestro siguiente viaje aquí, en Estación Quintagameros. Hasta la próxima.